Son las 6 y 30 minutos de la tarde, tarde-noche de hoy, 19 de marzo de 2024, comienza la encendencia de las luces, de la vía pública, como ustedes ven aquí en el mirador, de las casas, de los frentes, las culatas, de la ciudad, que se va oscureciendo y que la luz artificial va copando lo que deja la luz natural. Hoy, martes 19 de marzo de 2024, este es un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, perfecidamente en la barriera de Sinoé, con esta llovizna que comienza a caer acá en esta parte de la ciudad y con la lluvia que ya cae en el sur de la ciudad de Santiago de Cali, en este nuevo anochecer de hoy, martes 19 de marzo de 2024, con la bandera de Colombia más alta y grande de la ciudad de Cali, que está ubicada aquí en el mirador de Roma Sinoé, el viento ha disminuido un poco, entonces la bandera se descuelga en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, perfecidamente en la barriera de Sinoé. Comienza a coger otra vez fuerza el viento, vamos a ver qué pasa con la bandera, la vamos viendo en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Sinoé. Él la tiró para el otro lado del viento, en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, perfecidamente en la barriera de Sinoé. Porque la tarde se va yendo y le va dando paso a la noche de hoy, martes 19 de marzo de 2024, lentamente se va yendo la tarde, la luz artificial va copando lo que deja la luz natural, estamos desde el mirador Yo Amo a Sinoé, en esta nueva noche, en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Sinoé. El viento es más fuerte en este momento, tenemos a la bandera más alta y grande de Colombia, que está acá en el mirador de Sinoé. Se van encendiendo más y más luces, acá en la ciudad de Cali, especialmente en Sinoé, que nos indica que la lluvia ya está llegando. Así se va la tarde y le va dando paso a esta nueva noche de hoy, martes 19 de marzo de 2024. Fuerte aguacero que ya llega. Hola Rocío, ¿bien? ¿Puedes trabajar o qué? Sí, sí, estábamos. ¿La permita? Sí, sí, mamá, le doy a Saino. Fijimos en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Sinoé. Acá en unas guatas de agua, en este nuevo anochecer de hoy, 19 de marzo de 2024. Así es un anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Sinoé. Repetimos, hoy es martes 19 de marzo de 2024, porque la tarde se va esfumando y le va dando paso a esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Sinoé. Seguimos, pues, recorriendo las gradas, caminos, callejones de la montaña mágica de Sinoé. Suenan los rayos, se ven los relámpagos y nosotros continuamos en estas panorámicas de la montaña mágica de Sinoé en este nuevo anochecer de hoy, 19 de marzo de 2024. Continuamos en este nuevo anochecer visto desde la parte alta hacia la parte baja de la montaña mágica de Sinoé. Así se va la tarde lentamente y le va dando paso a esta nueva noche de hoy martes 19 de marzo de 2024. Continuamos en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Sinoé. Así se va la tarde y le va dando paso a esta nueva noche de hoy, 19 de marzo de 2024. Llueve también en el centro de la ciudad. Seguimos, pues, en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente Sinoé, bajando del mirador llama Sinoé. Continuamos en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Sinoé. en el mirador y en el mirador yo amo Sinoé. Seguimos en esta nueva noche acá desde Sinoé, con este abogacero que ya se viene. Nosotros seguimos en este nuevo anochecer. Proseguimos en esta caminata en medio de la llovizna, en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali. Uy, ¿vieron qué? En la barriera de Sinoé. Se aproxima la lluvia acá en esta montaña mágica de Sinoé. Hoy, martes 19 de marzo de 2024, llueve en el sur de la ciudad de Santiago de Cali, el cable de Sinoé operando de forma normal, energía normal, acuto normal, en esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Sinoé. Rayos, relámpagos, posibilidades de tormenta eléctrica. Este es un nuevo anochecer visto desde la montaña mágica de Sinoé. Repetimos, hoy, martes 19 de marzo de 2024. Continuamos en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali. Un saludo para todas, todas y todes desde los callejones, caminos y gradas de Sinoé en este nuevo anochecer. Seguimos por los callejones, caminos, gradas de Sinoé. Estamos cerca de la casa que se quemó hoy a mediodía. Así se va yendo la tarde y le dando paso a la noche de hoy 19 de marzo de 2024. Ya no ve. Bueno, estamos ocurriendo este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali por el mes de Sinoé. Nos vemos entonces mañana con más videos. Sacan las cosas de la casa que se les cayó, que les quemó hoy 19 de marzo de 2024. Chao, chao. Nos vemos mañana con más videos, pero en caso que yo hice para entregar un informe especial para todos ustedes. Anochecer en la ciudad con el presidente de Silvano.